Hola que tal muchachos espero que todos estén bien el día de hoy estamos aquí con Nancy que está detrás de cámaras y nos está apoyando, venimos aquí con don Antonio el papá de Carlitos el que se va a hacer el trasplante del riñón, venimos a dejar unos medicamentos que él nos llamó que le pidieron y pues que él tiene que tomar porque ya lo están preparando para para hacer el trasplante verdad aproximadamente tiene que estar con tratamiento 15 días y ahí le tienen que hacer un chequeo para ver cómo va a estar para ver si ya está preparado así que acompáñenos hola Nancy, vamos hoy me tocó hacer la de camarógrafo Buenas tardes Antonio, buenas tardes Buenas tardes Antonio, buenas tardes Antonio, buenas tardes Antonio, buenas tardes Antonio, ¿Cansado? ¿Dónde fue la milpan? Ah, la milpan, pues como yo solo la milpan estoy más que todo por su vez de ir al cancho pues yo no puedo salir a trabajar a ganar sino que yo solo me mantengo en la milpan y así no es para para negocio también es lo que es para comer con ellos Ah, ¿Usted mismo? Si Ah, para ustedes mismos Exactamente, solo eso me mantengo más que todo por su vez Cuénteme, ¿cómo está Carlitos? ¿Cómo siguió? Pues, por allí es que cuando fuimos la semana pasada lo detectaron en el miembro Ay Dios Y la nebulina está vasta y entonces ya a última hora me dijeron que le tiene que impugnir sangre ¿Tambulir sangre? Si le pusieron, pero solo un sobresista, nada más hace en el tiempo, casi como a las 13 y media salimos de allí y tenía que poner otro, yo ya no quise, yo le dije a la doctora que yo deseé que usted lo van a poner en ese otro bolsillo No sé, pero no fue el tiempo, ¿no? O el momento vamos a ir, le dije de noche vamos a llegar a la casa, de verdad, como a las 8, digamos así De Navolato para acá, a los niños Y pues, entonces, así me dijeron, pues, ese es lo que me dijeron que le encontraron en el miembro y la hemoglobina estampada aquí Y así, por ahí me dijeron que hay que comprar esos medicamentos para nivelar su sangre ¿Su sangre? ¿Y cuánto tenía de hemoglobina o no le dijeron? No, 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 me dijeron solo, si me dijeron que estaba en la hemoglobina y como se llama, el anemia Si, pues, eso es lo que me dijeron Si, que lo regular no es que está No, el cancho me dijo a mí también que traje un recibo en ese examen Ah, ¿sí? Hoy en el hospital, si, que le gano No lo dejen entrar alguna vez, sino que ahí tenéis que estar en la puerta Usted se quedó afuera y él, ¿no? Todo lo que somos, como papá y mamá más que todo, pues, de los pacientes, solo ellos nos dejen entrar Y quién necesitamos, a nosotros, ¿de acuerdo? Cualquier cosita nos vienen a avisar que es lo que necesitan o a ver cómo van o no sé, ¿no? Entonces, yo estuve esperando ese recibo, pero el mundo me lo dijeron y ya me lo dijeron la tarde Y por eso el mismo día, por eso el mismo día Pero si, pero si es bueno que la próxima lo traiga, porque así, pues, mostramos evidencias de las chamas Sí, porque, como ahí ya vemos bastante, uno pide uno, uno pide otro y las enfermeras, los doctores se van y saben a dónde van a ir Y como no puede entrar uno, pues, ahí ir a buscar dónde está Exacto Y uno le agarra el tiempo, pues Lo bueno es que vinieron sin novedad Sí, ajá ¿Puedo entrar acá con el hecho? Sí, 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 pasen adelante Permiso Bien, 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 siempre, me gusta, bien ¿Qué va, Carlitos? ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo estás, Carlitos? Hola, Carlitos ¿Cómo te vas? Bien Mira, ella es la hermana del canche Hola, Carlitos ¿Cómo estás, mi amor? Bien Qué guapo sos Esa sonrisa me gusta Jajaja, salí Y llegas, Carlitos, ¿te sentís contento, no? Sí ¿Si? ¿Cómo te fue a tu viaje a Guate? Mal. Mal. Ah, ya vas a salir de todo esto, ¿viste? Pidámosle mucho a Dios, tengamos fe, y con la ayuda de todas las personas que te miran ahí en las cámaras, que te quieren mucho, te van a ayudar y juntos vamos a salir adelante, ¿viste? No tengas miedo, no te sientas triste, miramos y te traemos unos de tus medicamentos, ¿si? ¿Le voy a explicar a tu papá? ¿Si? 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 ¿Cuánto fue que le vino a dejar Jürgen la vez pasada? El jueves. ¿Antes que se fuera a Guate? Si, antes. El semestre fue para el pasaje, para el examen. ¿Cuánto le vino a dejar? Como si, 7 mil. ¿700? Como por pasada los dos. Ajá. Fueron 700 de la remesa de Emilio Hernández, que ya se lo entregó, aquí está el sobre vacío, le enseño porque ya no tiene dinero. Jürgen se la vino a dejar a él acá, entonces, quiero decirle, don Antonio, que le traje el medicamento que usted me dijo. Pero, quiero comentarle que, no encontramos los 5 equipos de suero, y los 5 de solución salina, de 200 mililitros. Buscamos en San Antonio, buscamos acá en Chica y Cabo, y no la encontramos. Entonces, le vamos a dejar un efectivo, para que usted lo compre. Mañana me voy a ver en la capital, y lo trae de nuevo. Quiero comentarles que, de todo este medicamento, se usaron las remesas de, de Marta Ambrosio Carrillo, de 400, de Odilia González Rodríguez, de Silza Más, Olga Iturra, hermanas de Australia, que fueron de 1500, de Kevin Alexander Kishtan, de... no, miren, es, es, aquí está el dinero, y de Alexander Gómez Bonilla, de 300 quetzales. Esos, se juntó, todas estas remesas, y se hizo, se juntó un total de, 3038 quetzales. De esos 3038 quetzales, aquí está la factura, de lo que se gastó en los medicamentos, que fue de 2951. Acá creo que está, 2951. Sobrando un total de 87 quetzales, de los 3038, que se juntó de todas esas remesas. ¿Ok? Entonces, quiero hacer la entrega del medicamento, creo que lo que dice, acá pues me dijeron que este medicamento, tiene que estar en hielo, en la réplica. Exactamente. Acá, Dios santo, no me voy a pagar. Bueno. ¿Cuántas, cuántas pidió este? 8. 8. Las eritroyotinas, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8. Y yo también, de estas, Sencisanol Después el desparasitante Como nos dijeron allá Que tenemos que tomar la familia entera Todo lo que vivimos en la casa Tenemos que tomar Por lo menos si tomamos hoy A los 8 días hay que repetir otra vez ¿Y cuántos pidió? Parece que es 10 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Y también lo que es el Benofer Este es hierro intravenoso Para subir la hemoglobina Y que se le quite la anemia Acá también va Y también el etalpa Ahí está todo el medicamento Bueno, entonces quiero hacerle entrega De la factura Bueno, acá está Y quiero hacerle entrega De todo ese dinero que se gastó De los 3,038 Sobraron 87 que tal Se lo quiere hacerle entrega en efectivo 50 70 80 5 6 Y 7 Y aparte de eso Quiero hacerle entrega del Eruptivo De dos remesas Eruptivo Porque usted tuvo que prestar dinero Digo, ¿verdad? Sí, 600 ¿Esto hizo la cuenta? ¿A mi primera tarde? No, tengo la cuenta 650 Le vamos a dejar una de 650 De José Manuel Hernández Castañeda Hacemos dos 650 Cien Doscientos Trescientos Cuatrocientos Quinientos Seiscientos Esto es de José Manuel Hernández Castañeda Y yo pienso que a ustedes les sirve bastante el dinero En esto lo que sobró Lo que hay que comprar No se gastan más de 100 que sales Porque el farmacéutico nos dijo Que no es tan caro Pero como usted debe Y por si hay que comprar otra ayuda Le voy a dejar una ayuda de Sonia Mazariegos Que es de 250 ¿Sí ven? Doscientos Y una última Que es de 100 que sales Que es de Kevin Alexander Kishtan Es de 100 que sales Entonces Ahí están las ayudas Si usted tiene palabras de agradecimiento A todas estas personas Que le compraron El medicamento Que le Pues Para que usted pagara lo que Lo que prestó Y algo más Para que si necesita algo Usted en cámaras puede darle las gracias Yo siento que Tiene que ser palabras que salen de su corazón Porque Lo han estado apoyando La verdad yo Ahí Las cámaras son suyas Bien Las personas que me están ayudando Pues yo les agradezco De todo corazón Porque así como Les vuelvo a repetir Yo al cancha Cuando vienen aquí conmigo Siempre yo necesito El apoyo De las personas Que son de buen corazón Más que todo Que me siguen ayudando Porque me faltan muchas vueltas Que hacer a la capital Y me piden unos exámenes Ya hice unos exámenes Pero me faltan No sé si dos o tres todavía Eso lo tengo que hacer yo así En privado Más que todo Entonces yo Esos exámenes Hay que pagar Entonces no sé cuánto Lo que se paga En los dos o tres exámenes Que me faltan todavía Y cuesta mucho Pero así como le digo Yo le pido a Dios Que me dé fuerza Para seguir adelante Luchando con mi hijo Para sacar adelante Y como él ya no tiene mamá Solo yo estoy Entonces Las personas que me están viendo Pues yo les pido Que me ayuden siempre Para poder seguir luchando con él Porque así como le dije Me falta mucho Que dar las vueltas con él A la capital Y de su medicamento Y un montón Entonces Y los que ya me ayudaron Pues les agradezco mucho Y que Dios los bendiga Que Dios le dé más vida Pues de su familia Y todo Y solamente Muchas gracias Carlitos No sé si querías decirle Algo a todos tus padrinos Que te mandaron Tu medicamento Y todo lo que necesitas Yo lo quiero decir Muchas gracias padrino Porque nos ayudaron Con esa medicina Vamos a sentir mejor Tan lindo Vas a Tienes que ser Tienes que confiar Mucho en Dios Tienes que pedirle Mucho a Diosito Que te guarde Que te cuide Porque solo él va a estar contigo ¿Viste? Ándale ¿No te dicen? Bueno muchachos Entonces Hemos llegado a la parte Final del video No olvides suscribirse al canal Gracias a todas las personas Que mandaron su apoyo Que el Señor les bendiga No olviden Si desean Seguir ayudando Pues acá abajo Están los números De teléfono en pantalla Y pues Estamos en Facebook Y en Instagram Como el Lucha Hasta la próxima Adiós 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 Adiós